Nos encontramos en el Centro Cívico Julián Besteiro, con la exposición de Albania, Un viaje en el tiempo. Dobrará la exposición del 10 de febrero hasta el 30 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De un viaje fotográfico que hicimos a Albania y al final decidimos resumir ese viaje en esta exposición. Hay cuatro autores, cuatro personas que estuvimos allí y cada uno de ellos, de ellas, porque son tres chicas, lo que han hecho es intentar reflejar en imágenes lo que ellas han visto y lo que ellas han sentido también en el viaje. Son estilos o formas de verlo diferente, aunque íbamos juntos y prácticamente las sensaciones se podían repetir, pero cada persona tiene una forma de mostrarlo a través de las imágenes. Entonces hay gente que puede ser más abstracta o más surrealista, hay gente que se centra más en las personas y en el entorno, y luego también hay gente que se centra más en lo que es el retrato cercano, el retrato próximo. Albania es un país un poco desconocido para nosotros y para mucha gente, es un país que tiene muchas posibilidades fotográficas, es un país un poco detenido en el tiempo, es un país que se parece mucho a la España de hace 50, 60 años. Y si veis en la fotografía, hay muchas escenas que nos podrían resultar ciertamente cercanas y familiares. La gente, los entornos, las situaciones, la arquitectura también, aunque también es un país que está creciendo rapidísimo. Nosotros hemos hecho una exposición y ha dado la casualidad de que los cuatro nos hemos centrado más en esa Albania pretérita, en esa Albania que se ha quedado un poco anclada en el pasado. Pero Albania tiene otra parte que es moderna y que está creciendo muy muy deprisa, porque hace poco que se ha abierto a lo que es la modernidad. Entonces, es un país de contraste. Por un lado está esta parte, esta parte más clásica y más antigua de Albania, y por otro lado está la parte moderna. Entonces, contrasta mucho ver edificios muy diferentes, unos próximos a otros, la gente también, su forma de vestir, su forma de ser, su forma de actuar, muy diferente. Y sin embargo es el mismo pueblo, pero que no ha tenido ese paso, ese escalón intermedio. O son muy modernos o es este tipo de gente que se ha quedado ahí, o que vive ese tipo de... La oportunidad de descubrir un país a través de imágenes, un país que no está muy fotografiado, que no está muy representado en imágenes y que a lo mejor, pues, aparte de las imágenes, pues, descubrimos otras cosas o nos motiva para hacer un viaje de este tipo, ¿no? No es un destino turístico, pero es un destino con mucho interés social, humano. Y bueno, en las fotografías está un poco eso. Bueno, y con esto terminamos la exposición de Albania, un viaje en el tiempo, desde el Centro Cívico Julián Besteiro para Tele del Ganés. José Antonio Vicente. ¡Suscríbete al canal!